Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con el tutorial sobre las finanzas descentralizadas y el yield farming y una vez ya hemos entendido el funcionamiento de los exchanges centralizados y de las pools de liquidez es momento de centrarnos en los riesgos que conlleva el que nosotros seamos unos proveedores de liquidez es decir, qué riesgos tenemos cuando nosotros ingresamos nuestras monedas o nuestros tokens a alguna pool de liquidez y aparte de ver y analizar los riesgos también os diré ciertos consejos o recomendaciones que podemos seguir para intentar mitigar lo máximo posible cualquiera de estos riesgos y el primer riesgo del que vamos a hablar es un riesgo de hackeo es decir, que cualquier protocolo en el cual nosotros estamos depositando nuestros fondos pueda sufrir un ataque y de esa manera los hackers puedan manipular los contratos inteligentes o simplemente tener acceso a ellos y de esa manera pueden robar parte o todos los fondos que hay depositados de hecho durante los últimos meses con la gran explosión que hubo en el ecosistema DeFi también hemos visto un gran crecimiento de este tipo de hackeos aquí sin ir más lejos tenemos una lista de todos los hackeos que hubo en 2020 en la red de Ethereum y podemos ver como los hackers tuvieron acceso a diferentes protocolos y pudieron robar una gran cantidad de fondos en este por ejemplo se robaron 350 mil dólares en este 666 mil y aquí incluso podemos ver alguno en el que se llegaron a robar 25 millones de dólares de todos modos dependiendo del tipo de ataque que hagan y también dependiendo a qué protocolo ataquen es posible que ese proyecto pueda llegar a recuperar sus fondos por ejemplo en este de aquí robaron la cantidad de 8 millones de dólares pero pudieron recuperarlo por lo tanto ningún inversor sufrió una pérdida de todos modos este riesgo aunque no es muy habitual siempre tenemos que tenerlo presente ya que aunque confiemos al 100% en algún proyecto siempre cabe la posibilidad de que reciban este tipo de ataques y al ser proyectos descentralizados es cierto que a veces consiguen recuperar los fondos pero no es como un exchange centralizado en donde si sufren este tipo de ataques normalmente esos exchange se hacen cargo del robo y al final los usuarios finales no sufren ningún tipo de pérdida por lo tanto las posibles soluciones ante estos riesgos primero obviamente es seleccionar los proyectos que más fiables sean de todos modos como ya os digo eso tampoco nos da una seguridad del 100% y la segunda solución y la más importante siempre debemos diversificar nuestras inversiones nosotros no podemos depositar todo nuestro capital en un proyecto en concreto siempre tenemos que hacer divisiones invertir cantidades pequeñas en cada proyecto tener todo muy bien dividido y diversificado de esa manera si tenemos la mala suerte de que roban fondos justo en el protocolo en el que estamos y en la pool en la que estamos y llegamos a perder nuestros fondos pues que si hemos diversificado correctamente nuestra cartera esa pérdida no nos suponga prácticamente ningún inconveniente el segundo riesgo sobre el que vamos a hablar es el llamado riesgo de rack pool es decir que los fundadores de cierto proyecto llegado el momento cierren con todo y roben todos los fondos que tienen los usuarios depositados normalmente este riesgo es mayor con las plataformas recién salidas si vemos un listado de las plataformas de DeFi de la Binance Smart Chain podemos ver como en efecto hay ciertos proyectos que aquí nos pone el símbolo de rack pool es decir que los fundadores de este proyecto han robado todos los fondos de los usuarios como os indicaba normalmente este riesgo está más presente en plataformas que acaban de salir de todos modos se han visto incluso veces de plataformas que llevan meses en marcha y los fundadores deciden cerrar y robar todos los fondos como no hay ningún control al ser plataformas descentralizadas nosotros siempre vamos a estar expuestos a este tipo de riesgo lo mejor para poder evitarlos primero como os indicaba diversificar correctamente las carteras segundo intentar evitar entrar en proyectos que acaban de salir y tercero en los proyectos en los que nosotros hayamos invertido siempre tenemos que estar atentos por ejemplo seguirlos en Twitter y activar las notificaciones de Twitter para en efecto comprobar que es una comunidad activa y que van actualizando siempre las novedades y también por ejemplo entrar a los canales de Telegram verificar que todos los días los administradores del proyecto están activos que resuelven dudas y que tienen una comunidad grande detrás de todos modos aunque cumplamos con todas estas precauciones este riesgo siempre tenemos que tenerlo muy presente y el tercer riesgo sobre el que vamos a hablar y es un riesgo al que estamos siempre totalmente expuestos cada vez que somos proveedores de liquidez y que entramos a farmear dentro de una pool es el riesgo de impermanent loss este término puede parecer bastante complicado ya que tiene ciertos tecnicismos pero creedme una vez llegáis a comprenderlo resulta muy sencillo de entender el impermanent loss ya lo he explicado en diferentes vídeos pero aún así me doy cuenta de que genera bastantes dudas por lo tanto voy a intentar explicarlo de la manera más simple posible el riesgo de impermanent loss aparece siempre que nosotros ingresamos nuestros tokens a una pool de liquidez aquí en este caso tenemos una pool del token CAKE con BNB os recuerdo que para poder entrar a esta pool en su momento he tenido que dividir mi inversión la mitad en el token CAKE y la mitad en BNB bien pues el impermanent loss básicamente nos mide la diferencia entre simplemente haber mantenido nuestros dos tokens en cartera con la diferencia entre haberlos ingresado a una pool de liquidez me explico imaginemos que yo quiero invertir en la pool de CAKE con BNB en esos momentos CAKE vale 10 dólares y BNB vale 200 dólares por lo tanto 100 tokens de CAKE a valor de 10 dólares me da una inversión de 1000 dólares y 5 BNB a valor de 200 dólares me da inversión de otros 1000 dólares por lo que mi inversión total será de 2000 dólares bien una vez hayan pasado días, semanas o lo que vosotros queráis y queráis retirar vuestros tokens que habéis añadido a la pool lo más probable es que no vayáis a obtener la misma cantidad que habéis depositado y esto es debido a que vosotros cuando ingresáis a una pool de liquidez la propia pool rebalancea las cantidades que hay dentro de ella teniendo en cuenta cómo se han comportado los precios de las dos monedas si por ejemplo pasado ese tiempo el token CAKE pasó de un valor de 10 dólares a 20 dólares y BNB pasó de 200 dólares a 100 dólares nosotros cuando retiremos de esta pool en vez de obtener los 100 tokens CAKE que habíamos depositado en un principio vamos a recibir 50 tokens CAKE y en vez de recibir 5 BNBs que habíamos depositado vamos a recibir 10 BNBs y llegados a este momento nosotros podemos pensar bien aunque obtenga menos cantidad de CAKE y más de BNB realmente cuando yo retiro estoy recibiendo a cambio los 2000 dólares que había depositado y eso es cierto pero es aquí en donde entra el Impermanent Loss y lo que os comentaba al principio de la comparación con simplemente haber mantenido los tokens en cartera con haberlos metido a una pool de liquidez ya que si hubiésemos mantenido los 100 token CAKE en nuestra cartera ahora tendrían un valor de 20 dólares por lo que nosotros en cartera tendríamos 2000 dólares y por el contrario los 5 BNB que teníamos ahora mismo tienen un valor de 100 dólares por lo que tendríamos 500 dólares por lo tanto llegamos a la conclusión de que si hubiésemos mantenido los tokens en cartera sin haberlos metido en ninguna pool ahora mismo tendríamos un valor total de 2500 dólares sin embargo por haberlos metido en la pool estamos recibiendo 2000 dólares por lo tanto es aquí en donde entraría una pérdida que realmente no es una pérdida real es simplemente que nosotros hemos dejado de ganar la cantidad de 500 dólares esto es una explicación muy básica y muy sencilla de en qué consiste el impermanent loss pero obviamente hay muchísimos detalles a tener en cuenta el primero de ellos sería que nosotros al estar haciendo el farming a cambio estamos obteniendo unas rentabilidades y tendríamos que revisar muy bien los números para ver si en efecto esta posible pérdida no compensa con la rentabilidad que nosotros estamos obteniendo en esa pool además para este ejemplo he tomado números redondos subidas muy pronunciadas y bajadas muy pronunciadas pero evidentemente aquí podríamos encontrar con muchos escenarios distintos desde que los dos tokens suban de precio y ahí tendríamos que tener en cuenta cuánto ha subido uno en comparación con el otro también hay la opción de que los dos caigan de precio y de esa manera obviamente sí que estaríamos obteniendo una pérdida real pero habría que comparar cuánto es esa pérdida en comparación a si nosotros hubiésemos mantenido simplemente los tokens en cartera para hacer cálculos sobre el impermanent loss contamos con diferentes herramientas y por internet si ponéis en google impermanent loss calculator os podéis encontrar con diferentes calculadoras desde algunas que son muy sencillas de utilizar como esta que tenéis en pantalla hasta otras mucho más completas como esta que estamos viendo aquí que nos muestra todo tipo de detalles os dejaré ambos enlaces en la descripción del vídeo para que vosotros hagáis vuestras propias cuentas pero esta que estáis viendo es de lo más sencillo aquí tenemos que poner el precio inicial de los dos tokens pues por ejemplo el precio inicial de un token es 10 y el del otro token es 100 y aquí debajo vamos a poner el precio de los dos tokens cuando nosotros vamos a hacer la retirada de la pool por ejemplo el token A valía 10 pues yo cuando retire imaginemos que vale 8 y el token B valía 100 imaginemos que ahora vale 150 lo primero que nos dice es si nosotros teníamos 500 dólares de cada token y lo hubiésemos mantenido en cartera ahora mismo tendríamos esta cantidad del token A y esta cantidad del token B que supondría que nosotros en cartera tendríamos un valor total de 1150 dólares y debajo nos hace el cálculo teniendo en cuenta que nosotros hemos ingresado estos tokens en la pool y ya nos dice la cantidad de tokens que tendríamos del token A y del token B y esto tendría un valor de 1095 dólares por lo tanto estaríamos teniendo una pérdida del 4,74% y esta otra calculadora es mucho más completa aquí arriba nosotros vamos a poner la cantidad total que vamos a depositar por ejemplo ponemos 1000 dólares aquí vamos a seleccionar el primer token aquí tenemos un listado pero por ejemplo yo aquí pongo BNB y ya me está calculando el valor que tiene BNB actualmente y aquí a la derecha vamos a seleccionar el token 2 por ejemplo voy a poner BUSD que este siempre vale 1 dólar aquí debajo vamos a dejarlo siempre al 50% ya que la mayoría de las pools siempre se dividen al 50% en cada token y aquí debajo vamos a poner cuánto ha variado el precio de este token por ejemplo vamos a poner que BNB se ha revalorizado en un 20% y en este caso BUSD como siempre vale 1 dólar vamos a poner que no ha tenido cambios en este caso un 0% simplemente pinchamos en calcular voy a poner esta tabla un poco más grande para verla un poco mejor y aquí básicamente podemos ver un resumen muy detallado de cómo funciona el impermanent loss en la primera línea tenemos nuestra inversión inicial y aquí tenemos muchísimos datos pero podemos centrarnos en unos pocos para entenderlo mejor en esta columna nos dice el precio de BNB en cada momento nosotros cuando ingresamos a esta pool valía 400 dólares y cuando retiremos debido a que se ha revalorizado un 20% BNB en esos momentos va a valer 481 dólares en la siguiente pestaña podemos ver que hicimos una inversión inicial de 1,5 BNB que equivalían a 500 dólares y también podemos ver como hicimos una inversión de 500 BUSD que siempre vale 1 dólar y esto nos da los otros 500 dólares en la pool lo que nos da los 1000 dólares que habíamos invertido en un principio debido a que BNB ha subido un 20% como se indicaba al principio la pool va a rebalancear nuestras cantidades y en este caso en vez de tener 1,25 BNB que habíamos invertido al principio en esta pestaña nos dice el nuevo balance de BNB que tenemos que en este caso es de 1,14 y en la parte de BUSD ahora mismo en vez de tener los 500 BUSD iniciales en esta pestaña vemos como tenemos 548 BUSD como realmente BNB ha subido un 20% nosotros aquí en pool value tenemos más de 1000 dólares tenemos 1096 y esto es gracias a que BNB ha subido de precio pero lo que nos dice esta tabla es que nosotros si hubiésemos mantenido los BNB en cartera en vez de meterlos en la pool hubiésemos ganado 100 dólares que equivaldría a un 0,34% por lo tanto al haber entrado en esta pool de liquidez hemos dejado de ganar 100 dólares en comparación a si hubiésemos mantenido el BNB en nuestra cartera así que os dejaré estas herramientas en la descripción del vídeo para que vosotros mismos podáis ir probándolas haciendo vuestros propios cálculos ya que esa es la mejor manera de entender completamente el impermanent loss ya que evidentemente yo aquí solo os puedo poner unos ejemplos muy concretos pero obviamente se nos pueden dar todo tipo de situaciones que sería imposible resumir en un solo vídeo bien y nosotros como podemos hacer para evitar estos riesgos de impermanent loss el primero obviamente es hacer farming seleccionar pools de liquidez que operen exclusivamente con monedas estables monedas que siempre vayan a valer un dólar de esa manera no vamos a tener ningún riesgo de impermanent loss obviamente esas pools de monedas estables van a tener rentabilidades mucho más bajas que otras monedas más volátiles de todos modos os recuerdo esta lista de reproducción que es muy completa de la Binance Smart Chain en donde hay un vídeo exclusivo hablando sobre estrategias con criptomonedas estables y en ese vídeo hemos visto incluso rentabilidades por encima del 100% haciendo farming con monedas sin riesgo de impermanent loss y otra manera de evitar el riesgo de impermanent loss es seleccionar monedas que se comporten bastante parecido en los precios me explico lo mejor es siempre seleccionar monedas que más o menos tengan las mismas variaciones en el precio para ello una manera sencilla de comprobarlo es ir a CoinGecko voy a buscar por ejemplo la moneda de Ethereum y aquí en este recuadro me dice la variación del precio de Ethereum en los últimos 7 días, 14 días o 30 días si por ejemplo la comparo con la de Bitcoin voy a venir aquí en los últimos 30 días Bitcoin ha subido un 8,6% y Ethereum ha subido también un 8% por lo tanto si durante los últimos 30 días hubiese estado haciendo farming con un par de Ethereum con Bitcoin prácticamente no hubiese tenido nada de impermanent loss ya que las dos monedas han tenido prácticamente la misma subida así que nada más entiendo que este tema del impermanent loss puede parecer bastante complicado y bastante difícil de entender espero haberlo explicado lo mejor posible de todos modos si siguen quedando dudas por supuesto me las dejáis en los comentarios del vídeo y yo intento responderos a todos así que os dejaré ahora en pantalla un enlace para el siguiente vídeo tutorial sobre Yelfarming en él trataré diferentes temas como por ejemplo cuáles son los mínimos de inversión ya que esto me lo preguntan mucho y también me preguntan muchas veces que cuánto se puede llegar a ganar en un año haciendo este tipo de inversiones pero para poder responder correctamente a esa pregunta primero tenemos que entender el funcionamiento de las pools y de dónde salen las rentabilidades de todos modos este vídeo lo subiré dentro de unos días por lo tanto si acabáis de entrar y tenéis cualquier otro tipo de duda al respecto me la dejáis en los comentarios y yo la trato en el siguiente vídeo así que nada más nos vemos en el próximo vídeo tutorial un fuerte abrazo a todos chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!